Poyendo a la doctora, me hago esta pregunta. ¿Cuál ha sido el resultado de la carta democrática interamericana frente a unos hechos que han ido configurando desde hace 15 años para acá o 20 años para acá? Que son, a mí me dice, dos elementos fundamentales que yo les invito a que lo analicemos y lo que hagan. En primer lugar, estos gobiernos que son eligenes como el Estado Popular, que son eligenes de acuerdo a un proceso electoral formal, que comienzan con un gobierno que comienza con una base democrática de acuerdo a lo que me dice el artículo 3 de la carta democrática. Pero en el transcurso del tiempo, estos gobiernos van desde el marco y que esa conciliación inicial dos años del nacimiento de un gobierno que comienza con la elección popular, y eso es la que inicial, pues, por 10 años después, se convierte en un gobierno que no ejerce un contrato, sino que ejerce, con todas las unidades o años de la punta, ejerce una autocracia. Que la soberanía sea todavía, a los dictadores, que van a buscar la mejor defensa para las intereses internacionales para el país. ¿Cuáles eran las mejores defensas que había Augusto Tinochet frente a la intervención de la política internacional? Soberanía de Chile, soberanía de pueblo. ¿Cuáles fueron las de Fulimón? Soberanía de Perú. ¿Cuáles son las mejores defensas que ha tenido el presidente que se me dio el director de esta vida? ¿Qué ha pasado? Sienta la ley. Estos son individuos que no solamente tienen como ideología de teoría, la práctica de autocracia, sino que en su vida no tienen cultura democrática, tienen cultura internacional, cultura autocracia. El gobierno de los jueces, estamos viendo, el gobierno de los jueces es una contradicción innatura. ¿Cómo uno puede hablar del gobierno de los jueces? Bueno, usted está bien. O la sala constitucional de Venezuela, o gobierno de los jueces.